Empezamos por el tema del Balón de Oro, que ya sabéis que tuvo su polémica, porque Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro, si mal no me equivoco, ya he perdido la cuenta, la verdad. Y bueno, pues hay gente que piensa que esto es justo, hay gente que piensa que es injusto y yo quiero que me digáis vuestra opinión, la verdad. Quiero saber si creéis que Messi se merecía el Balón de Oro este año o si se lo han vuelto a regalar, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Así que, Walden, empieza tú, a ver, dime tú, si alguno quiere cortar entre medio, porque no está de acuerdo, que corte, ¿vale? Si yo ya tengo que poner paz y orden, sobre todo orden, lo pondré. Bueno, siempre he comentado, siempre que he tenido la oportunidad de hablar aquí, he comentado que no entiendo el criterio para entregar un Balón de Oro, porque es muy dispar, según el año, depende en algunos momentos de títulos, en otros de estadísticas y en algunos pues ni títulos ni estadísticas, ¿no? Depende simplemente del punto de vista del público en general. Con lo cual, a criterio variable, pues no puedo decir si es merecido, ¿no? Lo que yo sí considero es que jugadores como Lewandowski o inclusive Benzema tuvieron una temporada más determinante que la de Leo Messi, a pesar de que el Real Madrid no ganase nada, sí que es verdad que en la Nations League Benzema fue determinante para Francia y desde mi punto de vista Benzema fue muy importante para que, entre otras cosas, el Real Madrid alcanzara las semifinales, que eso no vale, pero fue un jugador que tuvo un rendimiento por encima de la media en el equipo y con respecto a Robert Lewandowski, pues qué decir, ¿no? En 2020 se suspendió el Balón de Oro, todos creo que creemos que debió ser justo ganador y este 2021 también ha hecho los números escandalosos y a pesar de no ganar la Champions, pues con el Bayern también fue uno de los jugadores más retratados. Con lo cual, no considero justo desde mi criterio el Balón de Oro hacia Messi, pero como el criterio de este galardón es tan variable, pues no sé cuándo es justo y cuándo es injusto. O sea, si no lo ganó Sneijder en su momento, si no lo ganó Ribery en su momento, en detrimento de Cristiano Ronaldo, sí, opino que lo debió de ganar Ribery, y si no lo ganó, pues no sé, no lo tomo en serio, sinceramente. Es un premio que no tiene seriedad desde mi punto de vista. ¿Quién crees tú que tendría que haberlo ganado, en tu opinión? Este año Lewandowski o Benzema. Sinceramente no sabría qué porcentaje darte, pero uno de los dos. ¿Qué crees que habría que haber hecho con el tema? Porque en 2020 no dieron a cuento de no sé qué, la verdad. Teóricamente por el COVID, pero me parece una excusa súper tonta no dar un Balón de Oro por el tema del COVID. Supuestamente todo vino... Bueno, tienes que tener en cuenta que es algo que lo otorga una revista francesa y la Ligue 1 se suspendió. Pero es que yo no veía a ningún jugador capacitado en la Ligue 1 para ganar el Balón de Oro. Exactamente. Aunque lo hubiese, tú no vas a ganar un Balón de Oro por ganar la Ligue 1. Estoy de acuerdo contigo. Pero es la conjetura que estoy haciendo de por qué un periódico de la prensa francesa que se dedica a entregar este premio pudo suspender el premio. Aún así, ningún jugador de la Ligue 1, desde mi punto de vista, tenía los méritos para ganarlo. Se suspendió supuestamente por el tema de la suspensión de la temporada. Pero, repito, creo que ese Balón de Oro a Lewandowski se le debía entregar y que los argumentos de Messi para ser Balón de Oro, al menos bajo mi criterio, son muy pobres. ¿Crees que sería una chapuza si ahora decidiesen dárselo con todo el retraso del mundo a Lewandowski? Y digo, mira, te lo vamos a dar ahora para que te contentes. ¿Sería ahora se mataron? Claro que lo sería. O sea, después de que le regalan el plato ese que le dieron, que es una cosa que yo no le encontré ningún sentido y que me pareció un insulto, tanto a la trayectoria de Lewandowski estos años, como a la inteligencia del público, me parecería una chapuza ahora hacerlo tan a posteriori. O sea, es que ya no tiene ningún sentido. Si no lo pudieron gestionar, inclusive antes, cuando la misma FIFA entregó el de B, o unos meses después, aunque sea, no incluso ni haciendo gala, porque esto de la gala es nuevo. Yo me acuerdo que antes no se hacía gala. Antes se hacían una foto en la revista y ya está. Ahora esto de la gala es nuevo. Incluso sin hacer gala por el tema del COVID, pero dar el Balón de Oro a quien le corresponde. ¿Por qué no se lo diste? ¿Porque no podía celebrar la gala multitudinaria por el tema de las restricciones? ¿Por qué no se lo diste? Lo veo absurdo y no le veo ninguna lógica, pero repito, como actúa este periódico en cuanto a este trofeo, no me sorprende. No me sorprende nada. Terror Blanco, cuéntame tu opinión sobre el tema del Balón de Oro. Bueno, pues yo coincido mucho con Walden, de que este premio yo creo que ya no tiene seriedad. Tampoco sabes qué miran para dar un Balón de Oro. Mucha gente te dice que son títulos. Otra gente te dice que son estadísticas personales. Otra persona, por ejemplo, aquí en el chat tenemos uno que decía que son las dos cosas. Pero sin embargo tú comparas todo. ¿Messi fue mejor en títulos? No. ¿Fue mejor a nivel individual? Tampoco. Entonces, ¿por qué se dieron a Messi cuando Lewandowski le superó en ambas cosas? Benzema en títulos le igualó. No, se quedó uno por debajo, pero en estadísticas estuvo mejor. Entonces, no sabes qué criterios siguen, ¿no? Pero bueno, yo ya dije en su momento, lo dije aquí contigo, ¿no? Que también pensaba que se iba a dar a Messi por esa teoría nuestra de la división del voto, ¿no? Que al final Messi tiene unos votos claros que van a ir para él. Y si cuanto más candidatos posibles haya, pues más va a ir el voto. Entonces, al final sale beneficiado Messi, ¿no? Pero bueno, creo que es otro Balón de Oro que le han regalado a Messi. No entiendo por qué pasó el año pasado y no hacer la gala para dárselo a Lewandowski, pero para mí este año y el pasado era para Lewandowski. Ahora, si me dices que no podía haber ganado Benzema este año, creo que tendría muchas posibilidades también, pero creo que Lewandowski había estado un poquito mejor. Ahora hablé otro debate en la cuestión entre Benzema y Messi, porque hay un debate bastante grueso en ese sentido, que hay mucho pique, la verdad, pero quiero abrirlo un poco después, ¿vale? David Apolo, dime tu opinión sobre el Balón de Oro. ¿Crees que es justo a quién se lo hubieras dado? ¿Qué te parece toda esta película? Yo creo que el Balón de Oro, no de ahora, desde hace muchos años es muy mediático. No lo gana el jugador que ha hecho mejor temporada ni el mayor regular. Simplemente se lo da al que tiene mejor imagen, al que el público lo apoya más. Si partimos desde el momento en que votan los periodistas, hay muchos que son muy fanboys, que son muy de Cristiano, muy de Messi y ven muy poco más allá de sus dos jugadores. Partamos de ese punto. Estoy leyendo ahorita. Pero teóricamente, te quiero cortar, teóricamente siempre se había valorado más la opinión de los periodistas en este tipo de premios que la de los propios compañeros, capitanes y seleccionadores, porque siempre los compañeros votan al de su equipo. Tú eres compañero de Messi, votas a Messi. Eres seleccionador de Messi, votas a Messi. Y cosas así. Entonces, siempre se había valorado un poco más la opinión de los periodistas, como que tenían más objetividad, entre comillas, a la hora de votar. Y ahora, como si está diciendo, es un discurso contrario. No termino de... Estoy leyendo ahora los aspectos para valorar. Y son tres. Estados de forma mostrados durante la temporada. Uno. Títulos colectivos logrados durante el año natural. Dos. Y el tercero, la imagen pública del jugador. Sabemos que Lewandowski no tiene una imagen pública. Pero se mata un poco. ¿Cuáles son los más mediáticos? Messi y Ronaldo. Por eso mismo se lo han repartido en todos estos años, habiendo habido jugadores mucho mejores que ellos. Riveri, Schneider, Müller en el Mundial. Si vamos a hacer por el objetivo, Messi no llevaría más de tres. Y Ronaldo, tres, quizás. Entonces, yo veo que es un premio que no se premia realmente el jugador por lo que hace dentro del campo. Sino por lo que la gente tiene la imagen de él. Y mientras siga Ronaldo y Messi jugando, se lo van a repartir todos los dos. Esa es mi opinión. ¿Y tú a quién se lo habrás dado? A Lewandowski. Martín, tu opinión. Coincido mucho con los anteriores. Para mí este balón de oro no era para Messi. Y lo que tengo entendido, el balón de oro del año pasado no se canceló por el tema de la gala. Yo leí el artículo y decía más o menos que fue porque fue una temporada distinta, por el parón de la pandemia y todo eso. Pero si vamos a esa lógica, la Champions del Bayern tendría un asterisco, la Liga del Madrid tendría un asterisco. Todos los tiros en pandemia tendrían asterisco. Y no es así. Por lo que no estoy para nada de acuerdo con la decisión de France Football. Y de acuerdo a los criterios para ganar el balón de oro. Yo creo que es una mezcla de títulos estadísticos, pero sobre todo narrativa. ¿Por qué digo esto? Porque de la nada, la Copa América fue importante para este balón de oro porque Messi, oh, por fin ganó la Copa América con la selección. Por fin ganó un título con la selección. Pero por ser Messi. Porque antes, la Copa América de Brasil, nadie consideró a... a ningún jugador de Brasil para el balón de oro. La de Chile, nadie tampoco. Uruguay tampoco. Entonces, más que nada por narrativa, porque solamente... porque Messi consiguió esto que se le hacía tan esquivo. O sea, ¿crees que se ha premiado el lograr al fin un título con la selección argentina a Lionel Messi como si fuera algo ultra mega hiper histórico? Dice, oh, Messi por fin ha logrado un título en Argentina. Como si Argentina fuera una selección de Chichinabo y fuera un absoluto milagro que esto fuese así, ¿no? Cuando realmente si Argentina no ha ganado más cosas... Es que la narrativa... No por el equipo que tenían, sino porque se hacían muy mal las cosas. Porque equipo bueno han tenido muchas veces, ¿no? Claro. Es que, como dije antes, es más que nada por Messi. Porque ¿quién de los argentinos estaba nominado para el balón de oro? Lautaro. Y, por ejemplo, en la Copa América que ganó Chile, Alexis Sánchez o Arturo Vial no estuvieron ni cerca del top 10. Por ejemplo. Así que yo creo que se valora eso. Y este año yo creo que... Lautaro, No se puede comparar. Bueno, ahora hablaremos del tema de la Copa América porque es un tema candente que arde la piel a muchos, ¿vale? Uf, que sí arde, ¿eh? Sobre todo la gente sudamericana que se pica mucho con este tema, pero a ver, o sea... Hay que pensar con dos dedos de frente y decir, bueno, pues tal, tal y pascual, ¿vale? Pero como aquí tengo gente en el directo que es de Sudamérica, pues podrá dar una opinión de lo que piensa de la propia Copa América como competición, ¿no? Mi opinión y punto. ¿Qué opinas tú sobre el tema del Balón de Oro? Yo realmente... A ver, un segundo, un segundo, Martín. ¿Puedo decir algo rápido? Antes de pedirme que me voy a ir rápido. Yo, básicamente, como un italiano americano opino que la Copa América ha bajado mucho el nivel por la selección. Por lo menos desde el Mundial 2018 las selecciones sudamericanas han bajado bastante el nivel por lo que entiendo que no se considere tanto como un factor para dedicar el Balón de Oro y yo creo que el futbol sudamericano está perdiendo mucho el nivel, el atractivo, el nivel de los equipos, tanto internacionalmente como la calidad de los partidos y yo creo que eso se está anotando. Y ahora me tengo que ir. Muchas gracias por recibirme y para los chilenos que estén habilitados para votar, voten uno. Adiós. No se ha escuchado el último, pero bueno, ahí queda. Mi opinión y punto. ¿Tu opinión sobre el Balón de Oro? Mira, yo realmente sí me alegré porque se lo dieron a Messi porque es mi mejor favorito, pero yo se lo hubiera dado a Lewandowski porque para mí Lewandowski hizo una mejor temporada de inicio a fin. Recordemos que la temporada pasada a Messi al principio no estuvo del todo bien, también por el tema anímico que se quiere ir de Barcelona, entonces no arrancó muy bien. Lewandowski sí fue más constante. Lo único que frenó a Lewandowski un poco en la temporada fue esa lesión entre los partidos del Paris Saint-Germain, el partido que perdieron 3-2, el otro que ganó 1-0, pero faltó un gol para pasar. Yo creo que eso afectó un poco, pero aún así Lewandowski rompió el récord de Gerg Müller en la Bundesliga, ha hecho gran temporada, incluso en la Eurocopa, pese a que Polonia no es un gran equipo, Lewandowski metió goles importantes en la fase de grupos. No trascendieron de ahí, fue España y Suecia los que pasaron, pero aún así Lewandowski hizo para mí mejor temporada. Messi tiene buenos números, claro está, pero en cuanto a goles, Lewandowski le gana, Haaland le gana, creo que Mbappé, no estoy seguro, pero yo creo que Lewandowski lo tuvo que haber ganado esta vez, para mí. ¿Por qué crees que se lo dieron? A Messi. Claro. Por la Copa América, yo estoy seguro que si Messi no gana en la Copa América independientemente que fue goleador y máximo asistente en la Copa América, si no ganaba esa Copa, no le hagan nada. Por los números del Barcelona no ganó, ganó por la Copa América. Pero si es por la Copa América es lo que estamos diciendo, ¿cuántos jugadores de la Copa América hayan ganado la Copa América? Les han dado un balón de oro, porque si fuera, de decir, pues mira, normalmente el que gana la Copa América es de los favoritos para ganar el balón, pero es que no es así, ¿no? No es que no le hagan nada. Son dos cosas. Son dos. ¿Cuántos ganadores de la Copa América han estado siquiera nominados entre los tres nominados en los últimos años? No, sí, es que realmente, son dos cosas. Uno, Messi ganó la Copa América y fue el mejor. La cosa con haber ganado esa Copa América porque estoy de acuerdo que la Eurocopa y la Nations League tiene más niveles, estoy de acuerdo ahí, porque es claro, ya es del 2018 en ese Mundial que los cuatro equipos que ganan a Semis son todo Europa. Te estás abandando a otro tema ya, ¿eh? Te estás abandando. No, pero lo han dado porque es Messi, porque Messi es el más mediático, porque ganó la Copa y realmente sí fue el mejor, menos en la final, en la final fue donde menos destacó, realmente fue Madi María, De Paul, que hicieron un mejor partido, pero se lo han dado porque es Messi y porque ganó la Copa América. Quizás porque es histórico en Argentina que tenían ya muchos años sin ganar un título, pero yo creo que es por eso, porque Messi ganó la Copa, que le dieron cuando no te va. Yo me imagino, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? O sea, que el Madrid fuese premiado un jugador del Real Madrid y puede decir, pues mira, después de 50 años sin ganar una liga, ha ganado una liga. Digo, coño, tampoco hay que darle mérito a eso porque es que lo que es una vergüenza es que no la haya ganado todavía, ¿no? Que se haya pasado tanto tiempo sin ganarla, ¿no? Eso es lo que podría decir yo a la Argentina que con el equipazo que solían tener, pues normalmente o se quedan en las finales o hacían el ridículo, ¿no? O sea, premiar algo que debería ser algo normal y habitual, que es raro que Messi haya tardado tanto en ganar un título con la Argentina, es rarísimo, yo lo considero así. No sé, es que algunos lo han pintado como si Argentina fuera una mierda durante años y yo considero que Argentina de mierda nada, siempre ha tenido buenos equipos, lo que pasa que pues estaba mal trabajado el conjunto, ¿no? Traían entrenadores deficientes, estaba mal trabajado, el ambiente del equipo, yo qué sé, depende de la situación. Problemas también en la federación, había muchos, era mucho problema. Que las finales las pierden porque perdieron una final del mundial, luego perdieron dos de la Copa América contra Chile, bueno, la penúltima Copa América perdieron en semis contra Brasil, entonces, no han trascendido, no es que hayan hecho malos papeles, pero siempre la final les ha afectado y aparte los problemas en la federación, malas decisiones, entrenadores que no tuvieron que haber estado tipo Sampaoli, pero sí. Bueno, damos la bienvenida también a Carlos DJ Ribeiro, bienvenido, ¿cómo estás? No sé si te oye. Yo no lo escucho. Claro, se estaba apagado, ¿cómo se me escucha? Hola, hola, saludos. Hola. Sí, como dices tú, siempre hay alguien que no prende el micrófono. Ay, gran error, pero bueno, todo no se puede equivocar en esta vida. Es así, para que la gente te conozca, aunque mucha gente ya te conocerá, evidentemente, ¿de dónde eres y de qué equipo eres? Bueno, en resumen, he nacido en Venezuela también, de padres portugueses, actualmente vivo en Irlanda y bueno, aquí estamos apoyando y disfrutando el día a día, los retos del día. Conquistando el mundo, como quien dice, ¿no? Así vamos, así vamos. Multicultural, así es, así es. Bueno, ¿y tú qué opinas sobre el tema del Balón de Oro? ¿Quién crees que debería haber ganado? ¿Crees que Messi es justo? Yo lo tengo clarísimo, no, justo, no, no, para mí no, para mí no, o sea, de hecho, y lo de darle el trofeo a Lewandowski del año anterior, ya hoy día sería una chapuza, si lo hubiesen hecho antes, un par de meses antes, un mes antes de la gala del Balón de Oro, no, hubiese pasado. O la misma gala, ¿no? A lo mejor, por sorpresa, que nadie lo pede, Pues sí, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, pero ya el Salvador es como que, mira, el de consolación, para que no llores, ¿sabes? Entonces no, ese se vería horrible y por supuesto que, a ver, aclaro de una vez, soy más de Cristiano que de Messi, para dejarlo claro de una buena vez, pero no me parece correcto, no me parece, no me parece que haya sido merecedor del premio, porque en comparación con él, Messi ha participado en más Copas América que Cristiano en Eurocopas, y si no, las mismas, con dos años más que Cristiano Ronaldo, entonces lo logró después de Cristiano Ronaldo la sorpresa, un equipo como Argentina que tiene tantas estrellas, cuando no lograba nada, Messi estaba solo, pero si tú veías los nombres, era uno mejor que el otro, o sea, increíble el equipo en comparación con Portugal, y Portugal logró primero el trofeo internacional para su país que Argentina con Messi, entonces a mí me parece que no, no es nada justo, para nada, a mí no. Ahora hablaremos de ese tema de Nations League, Eurocopa, Copa América, porque algunos estáis avanzando con el ansia, ¿eh? Sorry, 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 ahora hablaremos. White Chocolate, tu opinión sobre el tema del Balón de Oro. ¿Y Batuzay? Espérate, es verdad, Batuzay, se ha desordenado todo, ¿eh? Batuzay. Está vetado por la entrada, ¿no? Se desordenó. No, mira, la opinión es muy fácil, el Balón de Oro es una gala, es un premio que hace muchísimos años, que no tiene ninguna veracidad, eso es una completa chapuza, a nivel internacional eso no tiene ninguna credibilidad, es un premio súper falso, se premia al más al más famoso, aquí tenemos un caché, y el Balón de Oro se lo han debido, el año pasado se lo han debido a Lewandowski, en la misma gala que se le ha ganado un mes, y este año también se lo hubiese dado a Lewandowski, yo se lo hubiese dado a Lewandowski, por cierto, Messi tuvo muchas clases. Ese oye por ahí, ese Messi está Benation, ¿no? ¿Estás ahí poniendo gotes del inframundo? ¿Esto es que es de verdad? No, me estás boicoteando, Me estás boicoteando, le veo así con el móvil de la mano viendo audio, o sea. Decía que Messi tuvo mucha clase porque durante el premio, cuando él lo recibió, él dejó claro que el año pasado debieron dárselo a Lewandowski, entonces, y tampoco me parece descabellado que haya estado nominado, porque el número estuvo, él tuvo buena asistencia, no es que tuvo un año súper fatal, tampoco es una sorpresa que Messi haya estado nominado, pero yo se lo hubiese dado a Lewandowski sí por ciento. O sea, ya por ahí, fácil. Y pues se lo dan a Messi porque, ¿por qué se lo dan a Messi? Yo creo también porque es el último año que creo que Messi lo puede ganar. Y pues que quiere que él sea el último, yo no tengo que ser el último, ¿eh? A este paso, con lo fácil que lo tiene Messi para ganar balones de oro, porque lo tiene más fácil que nadie. ¡Gana una liga! Ellos quieren que Messi sea el jugador con más balones de oro de la historia. Fácil. Ellos quieren que sea así y ahorita que está en el PSG, más lo digo ganar, con más seguridad lo ganarán. Yo veo que Messi necesita muy poco para ganar un balón de oro, porque gana una liga, gana la liga española, balón de oro. Gana una copa del rey, balón de oro. Gana una copa de América, balón de oro. Aunque otros consigan mucho más, o sea que, a la mínima que él consiga algo, ya se lo dan. O sea, no veo que sea el último que vaya a ganar. Pero después se quejan del de Modric. Es verdad. Modric ganó una Champions y llegó a la final del Mundial con Croacia, que tiene un mérito descomunal. No, Modric ganó un merecido. Progresivamente lo ganó Modric. Sí, pero ese te lo repiten siempre. Bueno, White Chocolate, ahora sí, dime tu opinión. Bueno, pues, ¿para qué voy a repetirme, si más o menos lo habéis dicho todo? Que el premio este es un poco... que sí, que está bien de cara a tenerlo en la fotito, ¿no? De balón de oro, no sé qué tal, pero que ha perdido credibilidad y que la verdad es que no... Yo sigo... O sea, yo no veo qué tipo de parámetros utilizan para evaluarlo, ¿no? Entonces, no tengo... Pues... Estoy escuchando gritos raros. Estoy escuchando gritos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salen esos ruidos, de verdad? No entiendo. Pensaba que era aquí. Entonces, Weichogran, ¿tú crees que es justo o no justo el premio? A ver, tampoco lo considero un robo escandaloso, pero sí que se lo llevo para mí era de Lewandowski. Pero decir que es un robo escandaloso me parece también pegarse un tiro en el pie. Escandalosillo, nada más, ¿no? entonces... No, me parece que se puede debatir, que sí, que uno, que otro, pero eso sí. ¿Debatir? Bueno. Para mí, para mí, Benzema, o sea, el mejor año de Benzema ha sido el peor año de Messi, o sea, con eso, pues, lo digo todo, ¿no? Entonces, para mí Benzema tanto que se le ha hecho campañita de... ¿Estás diciendo que este año fue el peor año de Messi? ¿Me estás diciendo? Sí. ¿Me estás conociendo? Ah, fíjate. Bueno, pues entonces, no entiendo que le hayan dado el Balón de Oro, siendo el peor año de Messi, ¿cómo es que se le han dado? No lo entiendo. Pues no lo sé. Messi también ha tenido años estratosféricos, ¿no? ¿Cómo voy a justificar de esa manera? No sé, la verdad, no sé, es raro que sea el peor año de Messi y se lo hayan dado. Entonces ya tendría que ganarlo siempre, pero ¿no? Si el peor se lo gana... En la que 2014... ...de muchos jugadores en su carrera. Tampoco fue el peor año de Messi, tampoco estoy de acuerdo. Bueno, digo el peor en plan que yo recuerdo porque a nivel numérico, en cuanto goles, asistencias, que son lo más destacable, por decirlo así, yo creo que es el peor, diría, de los últimos cinco, seguro. ¿Y cómo viene Barcelona? ¿Jugando como la mugre? También, claro, eso evidentemente pues no ayuda. Bueno, MZB, es hora de que hables aquí con nosotros y no... Con tus fondos... Con los espíritus. Con los espíritus. Yo he estado de acuerdo con Walden y creo que Martín, porque no sé cuál es el criterio del Balón de Oro, porque no sé si son por el gole o son por los títulos, porque si fuese así, entonces León 2 tenía que ganar, porque yo creo que ha ganado más que Messi y ha hecho un año año pasado y creo que de los vivientes también ha hecho más que Messi para merecerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo sé que los culés van a decir que eres madridista y tú no puedes opinar de Messi y vas a ir contra el Messi y todas las cosas. Te censuran los culés. No, algunos culés. Algunos. 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 Es lo que va a decir, es que lo que va a decir, porque tú no puedes opinar de Messi si eres madridista, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo hubiera dado a Lewandowski, porque, no sé, hay que ver el año que hizo Messi, que hizo Messi, creo que marcó esos goles contra equipos pequeños, creo, y por eso va a decir que fue ese que Maxi, Maxi, el goleador de la Liga, pero con los equipos La Liga es una mierda. Con los equipos buenos con los que te juega en la Liga, ahí no va a decir ya, claro. No, no ha marcado nada. Entonces yo creo que por meter cuatro goles y cuatro asistencias en la Copa América, por eso le llegaron el balón de oro, entonces es que no vale, eso no vale para mí, lo hubiera dado Lewandowski el segundo Vendemar, entonces Messi podría ser tercero, entonces es que es lo que yo opino. Eso, es que es polaco, eso es lo malo, es muy difícil que ganara una Eurocopa. Le llegaron a Messi porque se llama Messi, eso es la realidad, ¿no? Lo que dijo David Ampolo, yo creo que la análisis de David Ampolo es el más coherente. Sí, sí, realmente. Le das la medalla a él entonces, a lo mejor discurso. Sí, porque yo, por ejemplo, no conocía el criterio, el tercer punto del tema de imagen pública y todo eso. me imagino que si, por ejemplo, no sé, si metes 50 goles, si metes 50 goles y das 20 asistencias pero eres un Benjamín de la vida, no te lo llevas. Sí, claro. Así es. Levantoski solamente es un goleador, ¿no? En caso que, hay muchas opiniones cuando es el caso de Messi, si dice, oh, me se ha marcado 20 goles, 30 goles, no le va a llamar goleador, no le va a llamar goleador. Quiero hacer una pregunta, bueno, esto es una pregunta que cuando pregunte a Christopher, incluso se lo hago a Christopher, en caso de que, por ejemplo, y perdón la frivolidad, en caso de que Levantoski con sus números y todo eso, lo que le pasó a Eriksen, le hubiera pasado a un jugador polaco y el que hubiera asistido al jugador polaco fuera a Levantoski, hubiera ganado el balón de oro. Christopher, pero mire, pero mire cuando la ganó Cristiano Ronaldo por haber hecho una clasificación con Suecia dos partidos, nada más, lo ganó por dos partidos. Cuando se abrió la repesca. Sí, con Suecia, por dos partidos. Eso fue porque Blatter se burló de él. O sea, por dos partidos la ganó y el que ganó para que ganó premios en su liga no la ganó. No sé si fue Riveri o Sneire. Riveri en ese año. Riveri. Riveri. No fue Noyer, creo, porque fue 2014, Riveri fue 2013. Entonces, Ronaldo la gana por hacer dos partidos en repesca. Por eso la ganó. 2013. Entonces, desde ese punto, lo que le acabo de decir, mientras iban jugando Ronaldo y Messi, entre los dos va a ser la diferencia. ¿Por qué no la ganó yo? Porque no tiene que ver ya sabemos quién es bueno. No todo. Ojo, Fernando Wall, que nos ha donado aquí 20 MX. Muchísimas gracias. Bienvenido, Fernando Wall. Gracias por el apoyo. Y bueno, Christopher, quiero que me digas tu opinión sobre el tema del Balón de Oro. Por favor, eres ya el último y pasaremos a otra pregunta candente. Bueno, en mi opinión, el Balón de Oro estuvo mal dado a Messi, ¿no? El ganador debió haber sido Lewandowski porque la gente mira las estadísticas, pero si vemos estadísticas, si para dar premios a un jugador con estadísticas, entonces siempre le vamos a dar el premio a un goleador. Nunca va a haber un Balón de Oro para un mediocampista, para un defensa o más, para un portero. Además, si vemos las estadísticas de Messi, Messi en Liga en el año 2021, casi la totalidad de goles excepto uno que le hizo el Sevilla, todos fueron a los de los puestos diez hacia abajo. En Copa, el mejor jugador fue Griezmann con una diferencia brutal. Conocí esas estadísticas, sí. Claro, y en Champions se fue sin pena ni gloria en octavos de final. Y si vamos a la Copa América, se ve, dicen, Messi tiene cuatro goles y cuatro asistencias, si no me equivoco. Pero nos ponemos a ver contra quién los hizo y con el perdón de mis vecinos bolivianos se los hizo a Bolivia. Es como que a Haaland le dieran el premio del mejor jugador de Sub-20 cuando le metió nueve goles a Honduras. Si a Haaland hizo nueve goles en ese Mundial Sub-20 y los nueve se lo hizo a Honduras. y fue el mejor goleador que no le dieron ningún premio. Entonces, Messi pasó sin pena ni gloria contra Colombia en la semifinal y en la final con Brasil ni la tocó. Entonces, el único gol que se le puede decir que fue importante en esa Copa América fue el gol que le hace de tiro libre a Chile. Porque de ahí le hace el cuarto gol a Ecuador, dos goles y dos asistencias a Bolivia y el gol a Chile, obviamente. Yo que no había visto la Copa América yo solo que la final de la Copa América. A la final lo que pagó creo que pagó un gol Messi uno contra uno y yo creo que Di María fue el jugador más importante de la final. No fue este Messi. Di María es el eterno infravalorado, ¿no? Di María es el eterno infravalorado que siempre hace más que la estrella y nunca se lleva el premio. Pues sí. En el 2013 fue lo mismo en la final de la Champions. En el 2014, ¿verdad? Exactamente. Bueno, quiero haber otro debate, ¿vale? Quiero dar la bienvenida a FM que... Dime, Christopher. No, no, digo, o sea, viendo todo eso, simplemente es que a Messi le dieron el balón de oro simplemente por haber ganado una Copa América y siguiendo ese criterio en el 2024 hay una Copa América más y hay un jugador brasileño que hasta ahorita no la gana que siempre para lesionado justo cerca del cumpleaños de su hermana. Claro, entonces si Brasil ganase la Copa América con Neymar en el equipo sería motivo suficiente para darle el balón de oro ahora que... Bueno. Claro, darle el balón de oro a Neymar en el año 2024 por haber ganado la Copa América. Bueno, hay dos debates, ¿vale? Porque... de la Copa América... de la Copa América...